Con acento cubano Un espacio para no olvidar Despertaste nueva vida en mí Para ser faro de mi querer Hoy me tienes medio loco Porque ya siquiera un poco Has de alumbrar mi ilusión Hoy la vida me ha de sonreír Roberto Faz, el sonero blanco de Cuba Los besitos de tu boca Que mejor me harán vivir El pasado año 2016 Se cumplieron 50 años de la muerte del sonero Roberto Faz Una noticia que en su momento fue recibida con estupor Y aún evoca disímiles recuerdos entre los cubanos Y los naturales del ultramarino pueblo de Regla en particular Que le conocieron y tararearon sus composiciones Roberto Faz fue un ídolo en sus momentos de esplendor La popularidad, la simpatía, la musicalidad, la voz Se unaron en ese carismático cantor Que fue percusionista y cantante cubano De voz sonera con agudo timbre Intérprete de diversos géneros de música tropical Como guarachas, boleros y danzonetes El mismo pueblo que le viera nacer Él celebró en 2014 El centenario de nacimiento de su querido Roberto Faz Nacido el 18 de septiembre de 1914 Y fallecido el 26 de abril de 1966 Uno de los intérpretes más queridos y populares de Cuba A quien todos los cantantes le guardan enorme respeto Por su voz y su personalidad carismática Deja ver, deja ver Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé para qué ¿Para qué sobre esos plazos traición? Roberto Faz Monzón Nació en la calle Calicto García 62 Entre Céspedes y Agramonte Del pueblo habanero de Regla Y los que le conocieron los recuerdan Bajito, de ojos color castaño, cabeza grande Le llamaban cariñosamente el cabezón Mucho pelo castaño claro Y a menudo con bigote No era grueso ni delgado Aunque por su estatura Daba la impresión de tener muchas más libras de peso De test blanca y sonrisa fácil Le faltaba un dedo en la mano izquierda Pero sobre todo Por ser un artista muy querido en su pueblo Es por lo que más se le recuerda El origen de Faz fue muy humilde Desempeñó diversas labores Conductor de ómnibus, barman A la vez que descargaba guitarra en mano Por los bares de su pueblo Eran los días gloriosos de la explosión Del son en la capital Aún también en la zona de Regla y Guanabacoa Había un ambiente folclórico de toques Y cantos de bambé De las potencias ñañigas Unidos a las rumbas y congas de comparsas Que eran un plato fuerte en esta zona No olvidemos que por regla Desembarcaron negros de África Y chinos de Cantón No olvidemos que por regla Yo se lo dije a María Que le dijera a Merced Que no cantara otra vez Ese maldito cumple Cantó tus pícaros ojos En ahí el otro cumple Morió de una apuñalada Cuando terminó el bambé Yo se lo dije a María Que le dijera a Merced Que no cantara otra vez Ese maldito cumple Yo se lo dije a María Yo se lo dije dos veces Yo se lo dije a Merced Yo se lo dije a Merced Que si cantaba esa cosa La puñalaba a José Yo se lo dije a María Que le dijera a Merced Que no cantara otra vez Ese maldito cumple No sabía que cantaba No sabía que cantaba Y a su último cumple Yo se lo dije a María Que le dijera a Merced Que no cantara otra vez Ese maldito cumple El triste destino de negra A muerto soy la Merced Cantó tus pícaros ojos Al mulato Bernabé Yo se lo dije a María Que le dijera a Merced Que no cantara otra vez Ese maldito cumple Que no cantara otra vez Yo se lo dije a María Que le dijera a Merced Que no cantara otra vez Ese maldito cumple Era la voz de Roberto Fas Con el conjunto casino El último Bembé Para ponerse a la moda De los septetos Se integra en 1927 A uno infantil llamado Champagne Sport Dirigido por Carlos Toledo En este septeto Tocaba el trompetista Félix Chapotín Quien en 1950 Asume la dirección Del conjunto De Arsenio Rodríguez Los domingos Su padre preparaba Un sabroso almuerzo Con cerdo asado Para Chapotín Sabía que Chapotín Le enseñaría a su hijo Los trucos del son Y otras músicas cubanas El propio padre de Fas Le organizaba el conjunto tropical Decía una en una ocasión Mi padre Pascual Era como un administrador mío Al hablar de su padre Lo recuerda así Él influía fuertemente Donde quiera Para que yo fuera cantante A toda costa Y lo logró Pero te digo Que también aprendí A tocar todos los instrumentos De la percusión Esa era una de las distracciones De los jóvenes En aquellos tiempos en regla En una etapa En que no había televisores Cuando te ven en la rumba Habanera dicen toda Que linda bien Contigo quieren bailar Para saborear el son Que Cuba tiene Cuando te ven en la rumba Habanera dicen toda Que linda bien Contigo quieren bailar Para saborear el son Que Cuba tiene A la rumba Que la manera llego A la rumba Que la manera llego A la rumba Que la manera llego Ay, que la manera llego Ay, la manera llego A la rumba Que la manera llego Lo dice el viejo Boloña La tumba, la tumba, la tumba Amabó A la rumba Que la manera llego Si tú no bailas La rumba Oye lo bien Pico aguanto A la rumba A la rumba, que la manera llego Oye lo bien Que la manera llego A la rumba, 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 que la manera llego Era la voz de Roberto Fass En una guaracha rumba Que data de 1940 Linda Habanera No importa el lugar donde te encuentres Radio online con acento cubano Siempre está contigo Si vienes de Miami O recibe Si eres cubano A mí qué me importa De dónde ven Mándame 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 un e-mail Mándame 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 un e-mail Comunícate con nosotros A nuestra dirección de correo electrónico Radio con acento cubano Arroba el rincón cubano punto es Para hacernos llegar tus sugerencias Enviar algún saludo especial O darnos tu opinión Acerca del programa Radio con acento cubano Arroba el rincón cubano punto es Con acento cubano Ya en 1930 Roberto Fass cantaba en diversos setetos Como el Ultramar Que pertenecía a la administración de su padre Y para 1932 Se profesionaliza como cantante En un cabaret llamado Gil Con este entrenamiento Llega a cantar En 1938 En la orquesta Habana Y después Con la orquesta Cosmopolita Una de las pruebas de fuego Fue su presentación Con la orquesta Hermanos Palau En el factuoso Calabaret San Sousi Uno de los más aristocráticos De aquellos tiempos Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi prenecí Y por más que se oponga el destino Serás para mí En 1939 Llega a ser artista exclusivo De CMQ De Prado y Monte Una de las metas Para todo cantante Que quería triunfar en grande Se va haciendo popular Y en 1941 Logra llegar al cabaret Parisien Del exclusivo hotel nacional Con la orquesta De Osvaldo Stivill Donde también cantó El gran Tito Gómez Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangre anterida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Un punto de giro decisivo Para Roberto Fass Fue en 1944 Cuando logra cantar Con Alberto Ruiz En el Cubavana Que se presenta En el cabaret Zombie Club de Zulueta Entre Trocadero Y Ánimas El antiguo Eden Concert En ese mismo año De 1944 Después de esa gran experiencia Con el Cubavana Lo reclama Roberto Espí Para el gran momento Del conjunto casino Su gran consagración Allí conforman Un ensamble Que haría época En los salones cubanos Junto a Roberto Espí Rolitos Reyes Y Agustín Ribó En el casino Coloqué éxitos En boleros Guarachas Y canciones De los filineros José Antonio Méndez Como fue Quiere mi veraz De César Portillo De la Luz Realidad y Fantasía Y sabrosas guarachas Como a romper el coco De Otilio Portal O que se corra la bola De Alberto Ruiz Así lo recordaba Roberto Espí Y seguimos gozando Con Atue y el conjunto casino Ahí viene la bola Muchachones A gozar Pero, pero, la bola La bola, la bola, la boca, la boca A quien no le gusta bailar con la bola La bola, la bola, la bola, la bola Pelotero, pelotero Que mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Pelotero, la bola Pelotero, pelotero La bola, la bola, la bola, la bola La bola, la bolita, la bolita, la bolita y la bola A quien no le gusta bailar con la bola Que mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Pelotero, la bola Vaya, el hijo de la bola Castillo Manjuez Ay, mi colonel Ay, yo a colonel Castillo Manjuez Ay, Manjuez, Manjuez Ay, Manjuez, Manjuez Ay, manjuez, Manjuez Música Con acento cubano, una forma diferente de sentir Cuba. Todo esto fue hasta el fin del año 1955, en que la orquesta Casino se desintegra estrendosamente. Roberto Fass, con alguno de los integrantes del Casino, organiza su propio conjunto el 16 de enero. Existían en aquellos días muchas expectativas por el nuevo proyecto. Para el 4 de febrero de 1956, estrenan a toda gala el conjunto con un baile memorable en el Liceo de Regla. Ese día, gravesteñaron el éxito de Luis Marchetti, Deuda. La disquera que lo apoyaba era La Panada. Música Porque tú eres así, si el alma entera te di, y te burlaste tranquilamente de mi pasión. Si triunfa el bien sobre el mal, si la razón se impone al fin. Música Sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón. Música Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor. Donde se aprende muy bien a soportar, las penas de una buena desilusión. Música Porque tú eres así, si el alma entera te di, y te burlaste tranquilamente de mi pasión. Música De mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal, y la razón se impone al fin. Música Sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón. Música Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. Música No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor. Música Donde se aprende muy bien a soportar, las penas de una buena desilusión. Música Para conocer la historia de la música cubana, sigue aquí con nosotros en este, su espacio con acento cubano. Música El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar, cuando no estoy contigo yo te invento. Música Y en 1958, gira por Centroamérica y Sudamérica con un soberano éxito. Una temporada en 1957 en el Cabaret Alibar, donde ya el Benny Moré era el rey absoluto. En 1961, graba el bolero Comprensión de Cristóbal Doval. Un súper éxito. Otras antológicas grabaciones de Roberto Fass, como Vivo en Lullanó, Son de René Barrera, Cositas que tiene mi Cuba, Unzomontuno de Parmelio Salazar, Melao de Caña, Sabrosona, Carolina Adengue, Dedicado Pérez Prado y Píntate los Labios María. Música 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 Cuando conocí a María, María era muy pequeñita, y ahora que ella no se quita, y ella no luce tan bonita, María, píntate los labios María, píntate. Música 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 ¿Qué pasa, María? Si estás durmiando de tren, trae, y aunque pasarán los baños, siempre lucirá bonita, María. Música Píntate los labios María, Música Píntate los labios María, Música Píntate los labios María, Música Pintate los labios María Pintate los labios María Pintate los labios María Arama María, María, María Pintate los labios María Tan bonitilla y tan fepellita Píntate los labios María, tan riquitita y tan regodita Píntate los labios María, 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 María Píntate los labios María, bailando María Píntate los labios María, no me guayaba y yo como comía Píntate los labios María, que venga mi mamá y bailamos María Píntate los labios María Píntate los labios, María Píntate los labios, María Tan pequeñita y tan graciosita Píntate los labios, María Tan riquitita y tan rebadita Píntate los labios, María Te muevo a mi mano y vayamos, María Píntate los labios, María Píntate los labios, María Píntate, caramba, María María, María, María María y María Píntate, tú duermes de noche Píntate, yo duermo de día Píntate, baila Con acento cubano Una forma diferente De sentir Cuba En la última etapa del conjunto de Roberto Fass, desde el mes de diciembre de 1965, como regalo de fin de año, comienzan a difundir el ritmo dengue de Pérez Prado. Se puso de moda, en 1966, el dengue con su tiquitiqui y otros temas que arrasaron en los carnavales habaneros. En su etapa final, Fass con su conjunto puso de moda a los boleros ligaditos, o los popurrí, en los que los trompetistas hacían coro de fondo. Eran los tiempos en que estaba de moda también Juanito Márquez con el ritmo Pacá, Edi Gaitán con el Guaguá, el pilón de Enrique Borne y el Mozambique de Peyo el Afroca. Cuando tú me quieras, morirán las penas de este pobre amor. Cuando tú me quieras, cesará en mi vida esta maldición. Y yo sufro tanto, que me es imposible, ocultar mi llanto. Tú no has comprendido, que yo te he querido, con el corazón. Cuando tú me quieras, morirán las penas de este pobre amor. Cuando tú me quieras, cesará en mi vida esta maldición. Déjame quererte, déjame adorarte, déjame tenerte en el dolor de mi existir. Déjame decirte, que te quiero mucho, mucho más que ayer. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas. Cada instante que paso a tu lado, se impregna mi vida de ti. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí, tú solo sabes, que en mis sentimientos, hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Un algo se interpone para poder amarnos, no sé, no lo comprendo. Un algo se interpone para poder amarnos, no sé, no lo comprendo. Pero es la realidad. Me quieres y te quiero, me adoro y te adoro. Pero a pesar de todo, me debes de olvidar. Mi vida es diferente, nada puedo brindarte. Te quiero, te quiero, te quiero con el alma, pero no debo amar. Si no nos comprendemos, para qué sufrir, Quimera, que solo nos amarga la dicha de vivir. Para qué seguir viviendo, si no puedes resignarte, para qué seguir queriendo. Si jamás yo cambiaré, es mejor que yo me vaya, y se sufra la partida. Pero con felicidad, aunque estemos separados, aunque estemos separados. Pero con felicidad, pero con felicidad. Es mejor que yo me vaya, y se sufra la partida. Aunque estemos separados, aunque estemos separados. Pero con felicidad, es mejor que yo me vaya, y se sufra la partida. Aunque estemos separados, aunque estemos separados. Pero con felicidad. En el conjunto de Roberto Faz, mosaico número 10. Radio online con acento cubano. El sonido que te acompaña. El 26 de abril de 1966. En pleno auge del Mozambique y el dengue, fallece Roberto Faz. Tres años antes, había desaparecido Benny Moret. Le digo que sí, si los rumberos me llaman. Le digo que sí, y si la rumba está buena, yo me voy a divertir. Para conocer más de Roberto Faz, podemos llegar en la lanchita de regla, catalogada por Alejo Carpentier, como una alfombra mágica, y visitar el Museo Municipal, donde aparecen fotos muy apreciadas de Roberto Faz y el legendario Liceo de Regla, cuartel general del cantante reglado. Roberto Faz atravesó más de tres décadas cantando en las más exigentes sociedades, salones de baile, fiestas y carnavales cubanos. Dejó una estela de cariño en todos los bailadores y oyentes de la música cubana y fuera de Cuba. Su voz sigue difundiéndose porque sus discos pasan de mano en mano entre los coleccionistas de música cubana. ¡Aplausos! 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 Vámonos ya así por el camino, vámonos ya así sin descansar, que ya vienen respingando en el casino, los tambores de la Cuba Nacional. Vámonos rollando por el prado sin descansar 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 Oye la conga viene acabando por el prado sin descansar Vámonos rollando por el prado sin descansar Quellito y el patato con chico lo van a tocar Vámonos rollando por el prado sin descansar Oye la conga, la conga, la conga ahí viene a gozar Vámonos rollando por el prado sin descansar Y kiriki viene acabando por el prado sin descansar Vámonos rollando por el prado sin descansar Vamos a gozar Vámonos rollando por el prado sin descansar La de la conga viene acabando, caballero, vamos a gozar Vamos arrollando por el prado sin descansar Ahí viene la conga del casino acabando ¡Ay, sin descansar! ¡Ay, sin descansar! ¡Ay, sin descansar! ¡Ay, sin descansar! Y así amigos, llegamos al final de este programa Que solo tiene como pretensión mantener viva nuestra memoria musical Siendo el lugar de encuentro con los valores que tanto ha significado para los cubanos Y que nos enorgullece donde quiera que estemos Nos volveremos a encontrar, si usted nos lo permite En una nueva propuesta de este Su espacio para no olvidar Con acento cubano